Bueno, me da mucho gusto saludarte en esta ocasión y el motivo es para invitarte al próximo Integra 2016. Para mí es muy satisfactorio haber trabajado en esta gran empresa desde 1997. Antes de esa fecha, yo no sé si a ti te está sucediendo lo mismo que a mí me sucedía. ¿Por qué le vaya a pasar algo a mis lentes? No, porque usted los necesita. Ya sabe que usted tiene ojos de maternidad. Pues de maternidad. Sí, porque sin ellos no ven mi madre. En esos momentos nos ha tocado vivir de mal, bailar con la más fea, la mejor, pero posiblemente en muy poco tiempo ya estemos saliendo de una situación de crisis que ha tenido este país, en donde estamos viviendo y bailaremos con la más bonita y las vacas engordarán. Esa es la mentalidad que tenemos que tener diariamente, sobre todo para comprender que los malos ratos que nos pasamos son pasajeros, que ya vendrán tiempos mejores, que nuestros mejores años están por venir. Y había sido bien difícil poder encontrar los medios suficientes para poder darle a mi familia un estilo de vida digno. Entonces apareció en mi vida M.H., poder para vivir. Y a partir de esa fecha y desde el año 2000, empezó a transformarse mi realidad. Y bueno, uno de los principales sueños que yo tenía por allá en el 97 del siglo pasado era que justamente yo necesitaba urgentemente un automóvil que tuviera, aunque sea aire acondicionado, porque todos los anteriores autos que había tenido y todos los camiones en los que yo había viajado no tenían aire acondicionado y siempre sufrían de una gran incomodidad por causa del clima caluroso, más cuando yo entré a la Vía Mexicana. Y en el 2000 afortunadamente se vio el primer auto del año 2020, el año 2000. Y a partir de ahí fui cambiando cada dos años un auto de agencia gracias a esta gran motivación que yo tenía porque finalmente reconocía mi trabajo a través de un sistema de formación de líderes en que estábamos haciendo siempre lo necesario para poder salir adelante y cumplir los sueños de los demás porque cumpliendo y ayudando a los demás para hacer sus sueños, eso es seguro que tú lo logras construir. También tuvimos la oportunidad de comprar esta maravillosa casa en donde mi familia vive con dignidad. Es importante también que te diga que en estos momentos desarrollo también una casa de descanso para todos nosotros. La realización paulatina de un sueño. A veces quisiéramos acelerar el ritmo, pero es importante saber que todo tiene su tiempo, que todo tiene su propio ritmo. Esto no lo hubiera podido lograr únicamente trabajando como profesor. Si algo así en tu vida está sucediendo, te invito para que cambies tu estilo de vida y vivas. O empieces a vivir como un diamante. Hola mis queridos distribuidores de MH, soy César Lozano y los quiero invitar para que me acompañen este 2 de abril al Auditorio Telmex y compartamos juntos esta increíble experiencia. Forma parte de este gran evento Integra 2016 y haz que suceda. Los espero. ¡Gracias! ¡Gracias!